Una sexta edición con una participación importante de organismos públicos con en principio un sorteo de 700 puestos de trabajo para jóvenes de entre 16 y 20 años que estén estudiando educación formal o no formal y bueno, que se comprometen a participar de una beca durante un año en el sector público básicamente, administración central y organismos, entes públicos. ¿Cuántos están anotados hasta ahora? Bueno, en 24 horas ya se han anotado unos 7.000 jóvenes es decir, recién estamos comunicando públicamente la inscripción pero ya hay, por otros mecanismos de información iríamos a una aceptación muy importante y un interés muy importante de parte de los jóvenes hay que decir que esta es la sexta edición y por lo tanto el programa tiene un prestigio muy grande entre los jóvenes y en el sistema educativo por lo tanto ya los jóvenes estaban esperando y bueno, ni bien se abrió el mecanismo para la inscripción ya tenemos un número importante inscrito. ¿Una condición es que siempre mantengan en el estudio y no sé con las calificaciones en qué condición? Bueno, una de las condiciones es que se mantengan en el sistema educativo a los efectos de poder compatibilizar esas dos actividades promover una experiencia laboral de jóvenes que están estudiando y bueno, se han dado algún caso de que abandonan y bueno, pierden el derecho a permanecer en la beca. ¿Hay alguna diferencia con las ediciones anteriores? No, en principio no. Estamos esperando, ayer hubo una exhortación en el Consejo Ministro para un mayor número de plazas así que es probable que en los próximos días tengamos comunicación de nuevos puestos de trabajo así que el número que sorteamos hoy es la base que genera un registro que mediante un mecanismo de prelación otros jóvenes van a seguir a ser favorecidos. ¿Qué tipo de trabajo se ofrece? Bueno, son trabajos de entre 4 y 6 horas porque se prevé que puedan mantenerse el sistema educativo y con horarios flexibles en tareas administrativas u operativas. Se han inscrito en estas ediciones cerca de 150.000 jóvenes y han hecho la experiencia unos 3.500 vamos a sumar a esos 3.500 las 700 o más que tengamos en esta oportunidad la evaluación cualitativa y cuantitativa es favorable la cualitativa desde el punto de vista de qué pasó 3 años después nos da de que tienen mejores posibilidades de estar en el mercado laboral formal y que permanece en el mercado laboral formal y que tienen mejores condiciones de mantenerse el sistema educativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!